Hey, what's up you guys? Espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor y que se estén pasando muy buenas fiestas dentro de su casa con su propia familia, no anden saliendo a ninguna posada, por lo menos aquí en México o en Latinoamérica, si es que hay posada, quédate en casa, ok? Stay at home. Hoy quiero compartirte esta lista de hábitos que puedes incorporar para este 2021 o en caso de que estés viendo este video después del 2021 para cualquier año nuevo que venga. Así que, just get into all these habits, comenta cuáles son tus propósitos de año nuevo aquí abajito en la sección de los comentarios, entre todos, vamos a ver si los cumplimos o no, obviamente esperemos que sí. Déjalos en este video y dentro de un año regresa y edita tu comentario diciendo si cumpliste todos, cuáles cumpliste, cuál fue el más difícil de cumplir, etc, etc, etc. Ahora sí, how to start your day on the best terms possible. Antes de ir al grano con eso, hablemos de eso que tenemos que hacer antes de cualquier mañana, which is, obviously, a freak. And let me tell you this, sleep is important for your overall health. So, my first word of advice, mi primer consejo, duerman ocho horas diarias. Por lo menos ocho horas diarias te van a recargar y te van a dar la energía necesaria para cumplir todas tus metas durante el día. Si te preguntas, ok, but why should I sleep eight hours a day if I want to sleep just five hours because I love grinding. So, you look grinding. Te voy a decir algo, si estás sacrificando tus horas de sueño, estás sacrificando tu tiempo de vida. Es lo mismo, lo traduces como sacrificar horas de sueño, sacrificar tiempo de vida. Y además, si dices, si tu excusa es que estás sacrificando tus horas de sueño para hacer dinero, después de ese mismo dinero que ganaste sacrificando tus horas de sueño, lo vas a tener que invertir en problemas de salud provocados por la misma falta de sueño. Voy a darte cinco rápidas razones por las que dormir es bastante importante. Poor sleep is linked to depression. Mental health issues, such as depression, are strongly linked to poor sleep quality and sleeping disorders. Sleep affects emotion and social interactions. Sleep loss reduces your ability to interact socially. Good sleep can maximize athletic performance. Sleep has been shown to enhance athletic performance. En un estudio con jugadores de básquetbol, longer sleep was shown to significantly improve speed, accuracy, reaction times, and mental well-being. Good sleep can improve concentration and productivity. And finally, good sleepers tend to eat less calories. Entonces, simplemente con dormir ocho horas diarias, just by doing it, you'll wake up the next day feeling refreshed. Number two. So, just by conquering making your bed every single day, right after getting out of bed, this is a cliche, pero es real. El simple hecho de ver tu cama hecha al principio del día, te da ese mejor mindset. Además, vamos, ¿cuánto te tardas teniendo la cama? Dime en los comentarios cuánto te tardas teniendo la cama. Y el que se tarde menos, te vamos a regalar un iPhone 12. No, no es cierto. Pero sí, comenta cuánto tiempo tardas teniendo tu cama. Es menos de un minuto. I bet. Number three. You do not drink enough water anyway. Siempre, siempre, pero escúchame carefully. Right after waking up. Toma un vaso de agua. Before having a coffee. Before having breakfast. Before anything. Si no lo has hecho jamás en tu vida, inténtalo. A partir de mañana, sírbete un vaso de agua antes de ir a dormir. Ponlo en la mesita que tienes al lado de tu cama. Después, cuando te despiertes, tómatelo todo. Don't even think about it. Just drink it all. Number four. How to trick our brain. Escribe tus metas diarias. Cómprate una agenda de año nuevo. Pídela en Amazon. Te diga en tu casa. No salgas porque estamos en cuarentena. A menos de que ya tengas la vacuna. Y apuesta. Toda. Adentro de tus seres. So, check this out, guys. When we take something out of our mind y lo escribimos en una libreta, en una hoja, en un papel. So, writing down our goals nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a crear esta vision in our mind of how we want to be in our future. The power of ambition your goals. Esto tiene que ver. Las vas a visualizar escribiéndolas en tu libreta, en tu bullet journal, en donde sea que las escribas. De esta manera podemos visualizar mucho más fácil la meta que tenemos y entender el cambio que implementarla provocaría en nuestra vida. Entonces, te voy a decir esto. Cuando vemos algo visualmente, cuando lo tenemos ahí escrito, se crea un cambio en la manera en la que actuamos as we have estas grandes dos palabras, as we have clarity and direction. So, if something pops into your mind, write it down. ¿Para qué? Para que después esa idea que surge en tu cabeza o que surja mientras estás tomando una ducha, cuando esté escrita, la puedes dejar pasar. Ya no estás pensando en ella. Y después cuando revisas tu libreta de apuntes, vas a decir, ah, pensé en esto, voy a trabajar en esto. Y ya que esté escrita, uno, la liberas de tu mente, limpies el storage y además la puedes ver mucho más claramente pues está escrita. Siguiente consejo, break ground on new things. So, for example, tienes la meta de aprender un nuevo idioma, quote unquote, suponga. Luego de levantarte y beber un vaso de agua, después de haber dormido ocho horas, busca dos nuevas palabras en ese idioma. You're learning the bare minimum and that's more than learning nothing. Y cada que te despiertes, ya tienes dos nuevas palabras en tu target language para aprenderlas y que se te queden aquí en tu cabecita durante todo el día y después, pues de ahí en adelante. Siguiente punto que está muy relacionado y que es Learn one thing every day. You need to start learning something new every single day. There's just no way around this. Cada persona exitosa, cada persona, cada successful person, every successful person ever siempre te va a decir que esa persona, una, lee libros, dos, mira videos que le enseñan algo que hace bastantes cursos. Entonces, siempre está aprendiendo una persona exitosa o la mayoría de estas. Entonces, ¿De qué se trata esto? Esto se trata de encontrar un método que te funcione a ti. Así que prueba tantos métodos como sean necesarios hasta que encuentres el que realmente te funcione para aprender algo nuevo todos los días. Something that you find fun and enjoyable. No te cuesta un botón que lee un libro a la semana para que sean al final 52 libros al año. Ni lees 100 páginas diarias de cualquier libro o apréndete 100 palabras diarias del idioma que estás aprendiendo. O si tienes un youtuber saca 5 libros diarios porque hey, chillamos. Lo que quiero decir es que tu mente, your mind can do astounding things si la alimentas constantemente, si nunca dejas de alimentarla, si cada día estás aprendiendo algo nuevo. Porque esto me lo dijeron, lo vi en algún video cuando tenía unos 12 años hace décadas y es, escuché que alguien dijo si un día me voy a acostar y no he aprendido nada nuevo, ese día es un día desperdiciado, ese día puede irse a la basura y no será recordado. Entonces, hace que cada día valga la pena aprendiendo algo nuevo todos los días. Number six. Number six. Agradece. Be grateful. Muchas veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de todas las oportunidades que tenemos. Las oportunidades o las cosas que muchas personas ni se imaginan poder tener algún día. Así que deja de quejarte de que en la escuela dejan mucha tarea. Deja de quejarte por tener que levantarte temprano e ir a trabajar. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que tú que estás viendo este video lo puedes hacer. No tenemos idea ni nos imaginamos de cuántas personas hay en el mundo que no pueden decir gosh, me tengo que levantar temprano. Tengo que prender mi computadora, hacerme un café y tomar clases sentado en mi habitación. You get to go to school. Puede decir most children can't. So, yeah. Incorporate all this life-changing habits into your life y notarás la diferencia. Number seven. Ahora sí, seven. Don't compare yourself. Quiero que recuerdes esto y que lo tengas keep it in mind por toda tu vida. You'll never be the best at anything. The world is a big place with millions of people. Therefore, it's impossible to be the best. Just do your best. Others, so-called perfection perfection is an illusion. Las vacaciones perfectas, la pareja perfecta, la novia perfecta, el novio perfecto, las calificaciones perfectas, ese cuerpo perfecto de las modelos o de los modelos. Todo eso que vemos on our friends, Instagram, Facebook, YouTube profiles are just one silver of their real lives. También quiero decirte esto, la vida no es justa. Some people are born with more advantages than you or than me or than other people. ¿Cuáles son esas ventajas con las que mucha gente nace? Es bueno, wealthy parents, beautiful faces, better social connections. So, we often beat ourselves up for not trying hard enough. Por esta misma razón y por este séptimo o octavo consejo, quiero recomendarles un libro que lo he estado leyendo en las últimas semanas que se llama Outliers. Esta es la portada del libro Outliers. Lo consiguen en Amazon, pero os recomiendo si quieren empezar a practicar su inglés con la lectura y también si quieren profundizarse más en este tema en las personas que nacen con más ventajas que otras personas y por qué realmente el éxito en ciertas personas existe y en otras no. También quiero decirte respecto a esto. Think about the content you're consuming. What are you letting infiltrate your mind on a daily basis? ¿A quién estás dejando que se meta en tu cerebro todos los días? What are you following on YouTube, on Instagram, on Facebook, on Snapchat? Entonces quieres ser este consejo me lo han dado muchas veces. Realmente necesitas pasar mucho tiempo alrededor o surrounded by people que ya lograron lo que tú quieres lograr, que están en el lugar en el que quieres que estar. So try to be expanded by people who have already achieved that success that you desire to have yourself. Number, the next number, we live in a fast-paced society. Entonces todo el día nos estamos bombardeando con cosas nuevas. Siempre estamos tratando de keeping up with the newest things. Por eso mismo quiero decirte es date tiempo para ti misma. Date tiempo para ti mismo. Para ti. Tú solita. Para tú solita. Give your time to your family. Be kind. Be generous. Listen to people. Pay attention if someone's talking to you. And see, be a good egg. Number nine Number ten Don't fake things personally. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues bueno, puedes hacerlo becoming more confident. So here's confidence. Actúa como un buffer entre los comentarios y acciones de otras personas. Piensa en esta idea. Troll delayed. Sé de algunas personas que no leen comentarios en sus fotos, en las fotos que suben, en los videos que publican. Y pues sí, muchas veces quiero decirte que si subes fotos o estás tratando de comenzar a subir cosas a internet, hay comentarios de todo tipo. Tengo un video que muchas personas comentaron y me han dicho de que ¿Por qué hablas inglés en tus videos? No nos tienes que demostrar nada, no tienes que demostrar que hablas buen inglés. Y, o sea, así como hay comentarios malos, hay comentarios buenos. Así que, deja tu comentario, pero tira buena vibra. If you want to be rude, it's up to you. Pero acuérdense que reflejamos lo que somos. Simplemente, no tomes las cosas personales. Sé que te va a servir. No olvides comentar tu lista, tu wish list, que las cosas que quieres cumplir este año nuevo sea el año nuevo que sea, las estaré viendo incluso si este video lo estás viendo de aquí a 10 años. I love you all, guys. Thanks for watching. No olvides que en este canal aprendemos de educación, de idiomas, de schooling, de upbringing, and so on, and so forth. Muchas gracias por todo el tiempo que me diste viendo este video. Espero que te haya gustado. No olvides darle un like, give me a thumbs up if you liked this video. Comentar también, lo que sea, aunque no sea tu wish list, comenta algo. Comparte este video con las dos personas que más ames. Si no has intentado uno de estos hábitos, inténtalo. It will come in handy for you.